Hola, hola, hoy tenemos un video diferente, pero un video especial en el que les estaré contando qué hemos estado haciendo los últimos meses, en qué hemos estado trabajando, así que atentos. Bueno, hoy quiero contarte un poco acerca de lo que hemos venido trabajando los últimos tres meses, digamos que es un video un poco distinto, pero me encanta contarte en qué andamos, qué estamos haciendo y que tú también puedas conocer un poco de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Entonces, bueno, para contarte, digamos que en los próximos días vamos a cerrar o a tener ya la clausura de nuestro programa Tu Primera Colección. Para contarte un poco en qué consiste este programa y cómo ha sido, resulta que desde hace tres meses venimos trabajando con un grupo de emprendedoras maravillosas de diferentes países de Latinoamérica, de España, y hemos venido trabajando en sus primeras colecciones. Ellas son personas que querían lanzar una colección de moda al mercado y durante estos tres meses he tenido el gran privilegio, la gran fortuna realmente, de conocerlas y de poderlas guiar como en todo este proceso. Han sido tres meses de trabajo muy, muy duro, ¿sí? Realmente sé que les he exigido muchísimo cada semana. Digamos que parte de la metodología es que cada semana nos vemos todo el grupo para, bueno, tenemos dos grupos para revisar sus avances, para ver cómo van, para ver cómo están desarrollando su colección, cómo van buscando sus proveedores y demás. Y han sido tres meses, sé que muy intensos, sé que de mucha exigencia, sobre todo porque la mayoría de ellas tienen un trabajo adicional. Entonces ha sido muy bonito ver, sobre todo, como esa parte de crecimiento que ha tenido cada una de ellas en cuanto a su mentalidad, en cuanto a su visión de negocio. Entonces me parece tan lindo este programa y ya está llegando al final. Eso digamos que me tiene un poquito como con nostalgia porque realmente son personas maravillosas y en este tiempo, digamos que más que reunirnos todos los jueves o los viernes a hablar de sus colecciones también eran unos momentos en los que nos recargábamos, ¿no? Como de energía, como de unas a las otras. Nos apoyábamos, nos reíamos, también lloramos, ¿no? Fue un tiempo bien chévere y pues pudimos acercarnos mucho. Entonces también las voy a extrañar. Si alguno de ustedes está viendo este video, pues sí, de una vez te digo que te voy a extrañar. Y ha sido muy lindo, muy lindo este proceso. Entonces, para contarte, era como la primera noticia y esta clausura que vamos a tener es una clausura que vamos a hacer en vivo y en directo el próximo sábado. Va a ser pública. Entonces, si tú quieres ver, conocer estas nuevas marcas de moda que van a salir al mercado, estas nuevas colecciones, no te pierdas el próximo sábado. La cita es a la 1 p.m. hora Colombia. Debes estar muy pendiente en tu país en qué zona horaria está para que hagas como el cálculo. Es a la 1 p.m. hora Colombia. Nos vamos a reunirle y les vamos a mostrar todas las colecciones que ellas han preparado en este tiempo. Les van a hablar de sus marcas, de lo que se representan. Bueno, va a estar muy, muy bonito para que no te lo pierdas. Entonces, esa fue como la primera parte. Ahora, ¿qué más hemos estado haciendo en los últimos meses? Resulta que yo quería lanzar una nueva colección de libretas y vamos a tenerla. Estamos trabajando en unos nuevos diseños de libretas para diseño de moda. Tenemos también una agenda que va a estar muy bonita, pero eso viene en enero. ¿Listo? Para que tú también te vayas agendando. Ah, bueno, listo. En enero salen las libretas para comprarlas porque van a estar súper, súper chéveres. Tienen, digamos, muchos recursos muy útiles para nosotros como diseñadores. Entonces, sé que te van a encantar. En eso también hemos estado. Estos últimos meses, como todos los meses, también hemos trabajado en nuevos cursos. Resulta que estoy grabando, el último mes estuve grabando dos cursos muy interesantes. Uno que es de introducción al marketing digital, como sabes, o para los que no sabían, el marketing digital me apasiona muchísimo. Y estoy grabando un curso de introducción al marketing digital y un curso de cómo crear tu tienda en línea. Entonces, si te gustan estos cursos, debes estar muy pendientes porque vamos a tener lanzamiento también. Bien, después de eso también, o antecitos de eso, estuve también regrabando mi primer curso de figurines desde cero. Resulta que este curso fue el primer curso que grabé. Lo grabé ya hace bastante tiempo y ya estamos editando todo lo que grabé nuevamente con nuevas técnicas y, bueno, muchas cosas súper interesantes que sé que también les va a gustar mucho. Y otro curso que hemos estado produciendo, planeando, todavía no estamos grabando, pero sí ya lo estamos produciendo, es el curso de drapeado. Entonces, sí, cómo hacer moldes, pero ya esta vez directamente sobre el maniquí. Esos son los cursos que se vienen, entonces estén atentos porque van a estar muy completos y muy, muy chéveres. Ahora, siempre a final de año, como entre noviembre y diciembre, me gusta planear el siguiente año, ¿no? Entonces, en noviembre ya empezamos a establecer algunas fechas de lo que queríamos para el próximo año, pero estos últimos días ya nos hemos sentado con más calma y decir, bueno, queremos hacer esto, esto y esto, estas son las fechas posibles, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestro gran lanzamiento, qué otros cursos nuevos se vienen, bueno, como planeando todo. Y precisamente en eso hemos trabajado y ya tenemos, así que pilas, porque ya tenemos fecha para nuevo Atrévete a Diseñar y para el nuevo programa de mentoría, tu primera colección. Entonces, deben estar muy atentos. Si quieren saber las fechas y todo, tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros e-mails, porque ahí les estaremos dando como toda esa información. Y lo último tan grande y tan maravilloso que hemos estado trabajando en estos últimos meses del año es nuestra marca de ropa. Sí, estoy muy emocionada, muy feliz, casi digo una palabra conjunta entre feliz y emocionada de la emoción que tengo, porque sí, digamos que es un proyecto que hemos venido aplazando muchos años. Yo hace muchos años quería lanzarla, pero no lo hacía porque sencillamente había, digamos, otras prioridades entre los cursos, los contenidos, las asesorías, las mentorías, pues no me quedaba tiempo. Y digamos que, para que lo sepas y lo estás planeando hacer, lanzar una marca implica muchas cosas, implica mucho tiempo, tiempo que debes estar pendiente de producción, pendiente de diseño, tiempo de planeación, tiempo de estrategia, tiempo de venta, o sea, requiere que realmente sea lo único en lo posible que hagas para estar como enfrente de todo lo que hay que hacer. Entonces, en mi caso siempre dije como, no, este año no, más bien el año siguiente, esperemos, esperemos, pero pues este año realmente fue un año tan raro, ¿no?, tan diferente en todo sentido. Por ahí les contaba en los emails que para mí este año pues fue muy raro porque nosotros hicimos una planeación y nada de eso se dio, pero surgieron otras cosas diferentes, como atrévete a diseñar y eso. Entonces dijimos, pues nada, este año está un año muy loco, hagámoslo este año de una. y empezamos a trabajar en nuestra marca hace tres meses, digamos que todo el proceso ha sido muy interesante. A propósito, ¿te gustaría que te muestre como el detrás de cámaras de todo lo que hemos vivido? Escríbelo ahora en los comentarios para saber si quieres ver como todo el making of de la colección y de la marca. Entonces, bueno, para contarte, digamos que este proceso involucra muchas cosas, ¿no?, como desde la elección del nombre hasta la producción, estrategia, venta y lanzamiento. Y el nombre era algo que había estado trabajando desde hace años, hace como tres años yo tenía en mi libreta y voy anotando si me gusta un nombre, echan, anoto, anoto, anoto. Pero pues digamos que no es un proceso sencillo, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen que hacer un proyecto de ustedes, es mucho más difícil que hacer un proyecto para un cliente. A mí en lo personal me pasa, sí, digamos que soy muy exigente en ambos casos, pero como que tus expectativas personales respecto a lo que tú estás haciendo pueden ser como más altas, no sé, es difícil, es diferente, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es que, pues para el nombre, como te digo, desde hace muchos años tenía una lista y cada mes o cada año empezaba yo a mirar nombres, pero ya los últimos tres meses dijimos, no, nada, ya toca el nombre en serio, en serio, en serio, definámoslo, no sé qué, busquemos y finalmente pues llegamos a un nombre que nos gusta mucho, nuestra marca de ropa se va a llamar Given You, para que lo tengas en cuenta, próximamente les estaré contando qué significa, cuál es nuestro concepto como de marca, qué representa, qué queremos lograr, pero como para darte ya una pequeña noticia, ¿no? de cómo vamos y de cómo se llama, ya nos puedes seguir también en redes sociales como Given You.store, en Instagram, en Facebook también nos puedes empezar a seguir. Ahora, después del nombre, pues claro, ya viene como todo el tema de a quién queremos vestir, a quién queremos servir, a quién queremos que sean esas personas a las que nosotros queremos que se vistan con nuestros productos, a las que nosotros queremos servir, entonces fue toda esa parte de perfil de cliente, luego tener que ver como todo el tema del concepto de la marca, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras aspiraciones, qué es lo que queremos comunicar, bueno, tantas cosas que hay por pensar ahí, ¿no? Después de eso vino toda la parte de diseño, bueno, la primera colección, ¿de qué va a ser? ¿en qué nos vamos a inspirar? ¿cuál va a ser el concepto de la primera colección? ¿ok? ¿es esto? Después de eso, entonces, es pensar todo lo de diseño, bueno, diseñemos estampados, estamos muy contentos porque todos los estampados que van a ver en nuestra primera colección son diseñados por nosotros y tenemos textiles muy chéveres porque son reciclados, son de poliéster reciclado, es decir, de botellas, de plástico, se han hecho esas fibras textiles y hemos podido también tener, pues, nuestros estampados en esas telas, entonces eso también nos tiene muy contentos. Después de toda esa parte de diseño, entonces vino la parte de, bueno, buscar todos los proveedores, ¿no? Quienes eran las personas idóneas, quienes eran también toda la parte de las telas, quién nos podía proveer de los insumos y en este proceso también fue algo muy bonito porque parte de lo que hicimos fue orar, como tú sabes, a mí me encanta mucho hablar con Dios y yo oraba, oraba y le decíamos, bueno, Dios, guíanos a las personas correctas, ¿no? A las personas y a los proveedores, digamos, honestos, pero también que sean personas que trabajen con excelencia, con amor y así ha sido, desde buscar como todos los proveedores de telas, de tejidos, cremalleras, todos los insumos, hasta los talleres, los satélites, patronistas, también todo el tema de la marca, logramos conseguir también un estudio de diseño gráfico muy lindo, ya también les estaré contando, una fotógrafa espectacular, entonces creo que Dios nos ha guiado siempre a todas las personas correctas y ha sido muy muy bonito este proceso, después de eso empezamos como todo el patronaje y en el patronaje pues tuvimos varias cosas por hacer, resulta que a la final decidimos, no, pues yo voy a hacer todo el patronaje inicial de todos los diseños y luego vamos a mandar a hacer el trazo para todo el corte y demás y pues esto realmente nos consumió mucho tiempo porque nosotros queríamos tomar las fotos lo más pronto posible, pusimos una fecha de fotos y luego nos tocó hacer a nosotros mismos también las muestras, todos los prototipos para las fotos con nuestro patronaje, entonces claro, eso fue una locura, estuvimos literalmente tres semanas encerrados David y yo porque en esa parte del proceso solo trabajamos los dos y claro, nos tocó encerrarnos a coser, a cortar tres semanas seguidas, fue durísimo, las últimas dos semanas sobre todo fueron supremamente extenuantes porque teníamos que cortar todas las muestras, que eran muchísimas muestras para lograr tener listo todo para el día de las fotos, incluso el día de las fotos fue muy curioso porque ese día de las fotos habíamos pasado dos días sin dormir, o sea, apenas como una hora y ese día de las fotos eran las fotos a las 7 de la mañana y a las 6 de la mañana estábamos cosiendo los últimos botones del último vestido, entonces claro, fue una locura, pero al ver ya las fotografías, al estar ahí, ver todo como estaba funcionando dijimos, ay, esto vale tanto la pena, o sea, esforzarse, créeme que para mí estas últimas tres semanas sinceramente han sido las tres semanas más pesadas del año y eso que yo, digamos que nosotros trabajamos mucho siempre que hacemos lanzamientos, clases en vivo y demás, siempre son semanas muy exigentes, pero wow, estas últimas tres fueron realmente la locura y nos tocó dar prioridad muchísimo a eso, entonces si tú te fijas, claro, no pude volver a grabar podcast ni videos porque estábamos supremamente sumergidos en el tema, pero valió mucho la pena y ha valido mucho la pena y ahorita estamos ya finalizando la producción y estamos preparando todo el tema del lanzamiento, entonces estoy súper emocionada porque claro, es como ya poder mostrarles a todos ustedes, poderles mostrar, miren esta es nuestra colección, es esto, esto y esto y pues también es exigente porque de nuevo, mis expectativas, quiero que todo salga muy bien, quiero que esté todo como a la calidad, a la excelencia, a la pasión que me caracteriza, entonces claro, ha sido bien exigente, entonces nos estamos preparando para el lanzamiento, la fecha te la voy a revelar en los próximos días, entonces debes estar muy pendiente porque cómo vamos a hacer el lanzamiento, también va a ser un evento virtual, en vivo, en directo, en el que yo te voy a estar mostrando y vas a conocer toda la colección y demás, entonces también debes prepararte para ese día para poder estar, entonces bueno, ya sabes, pendiente de la fecha. Bueno, esto sin duda ha sido un gran sueño, digamos una locura como todo este año para mí realmente, pero estamos muy contentos, estamos muy contentos y sabemos que a ustedes también les va a gustar mucho, quiero también que me dejen en los comentarios qué preguntas tienen, qué preguntas tienen de todo esto, qué les gustaría que les mostrara de todo este proceso, porque en los siguientes días en mi cuenta de Instagram voy a estar subiendo precisamente como esas fotos de bueno, cómo hice los estampados, cómo hicimos esto y cómo todo ese detrás de cámaras de este proceso que hemos vivido, también es importante decirles que vale la pena luchar, luchar hasta la última gota, miren, los dos últimos días que estábamos confeccionando las muestras, estuve momentos, pensamientos allá mientras cocía a las 3, 4 de la mañana en los que decían no, no llegamos y luego al ratito decían no, cómo así que no, o sea, entonces David me decía incluso mira el rack, como con todos los vestidos ya listos, todas las muestras, mira, claro que sí llegamos, mira lo que hemos logrado y yo sí, 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 ya, otra vez listo y vuelve energía y vuelve energía, o sea, sentí que luchamos hasta la última gota y todavía, porque nosotros seguimos aún en producción, todavía hay muchas cosas por supervisar, todavía estamos planeando empaques, envíos nacionales, internacionales y demás, entonces lo más interesante de todo esto que les quiero como dejar como mensaje hoy es, miren, hagan todo con excelencia, lúchenlo hasta la última gota, o sea, que no se queden ustedes pensando, uy, pude haber dado un poquito más o me rendí antes de tiempo, no, sino lúchenlo hasta el último milímetro, porque eso se va reflejado en su trabajo y van a sentir una satisfacción enorme, enorme y muy importante descansar, nosotros nos pudimos tomar dos días como para descansar un poquito, pero la idea es ahorita en estas fiestas como en navidad, el 25, tomarnos unos días más para en serio descansar y ojo que para mí descansar no es como sentarme y no hacer nada, sino como bajarle un poquito al ritmo, poder compartir también con la familia, con el esposo, no, pero, pero sí, sí es importante descansar y es algo que nos toca también tener incluso dentro de nuestros, dentro de nuestros, con cronogramas, porque es importante, es importante descansar y sobre todo como reconectar otra vez, porque después del descanso uno se siente ya como aliviado y vuelves y te conectas y tienes como más ideas y puedes como fluir mejor, ¿no? Entonces, resumen de lo que se viene muy importante, sábado, clausura del programa Tu Primera Colección, recuerden conectarse una PM Hora Colombia por YouTube. Número dos, síganos en nuestras redes sociales, en la mía, en mi cuenta personal, Laura Fashion Illustrator y también en givenyou.store, porque les estaremos compartiendo todo el proceso de nuestra colección y les estaremos diciendo cuál es la fecha de lanzamiento para que no se la pierda. Espero verlos en el próximo vídeo y también, muy importante, mañana en Instagram voy a estar colocando una historia para que conversemos, para saber qué preguntas tienen del diseño, de ilustración, de moda de emprendimiento, personales, lo que sea, para que me pregunten ahí y durante el día las estaré respondiendo a través de historias. Nos vemos entonces mañana en Instagram y el sábado en este evento. Chao, chao, un abrazo. Chao. 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 Chao.